Pues ahí estamos, ahí estaremos al pendiente, pero no, ahorita enfocado totalmente con el... ¿La directiva qué te dice? ¿Sigues el siguiente torneo o danos chance porque si hay algunas posibilidades? No he hablado con mi representante ni con la directiva, yo creo que ahorita esta semana va a ser muy importante para hablar con ellos. ¿Las ofertas entonces solamente las has escuchado por la prensa? Exactamente así es. ¿Hay imposible no ilusionarse de todos modos? ¿Escuchar Liverpool? Claro, imagínate, otro reto, un sueño más y bueno, eso lo dejamos ahí pendiente y ahorita te digo, enfocarnos eso. Oye, ¿te lo esperaste después de jugar en el mundial? ¿Te esperaste que iban a llegar tan pronto y a las oportunidades sin el fin? No, fíjate que no, esas ofertas nada más son como rumores, no los he tomado como un hecho, pero si se da algo así, pues encantado. Sería un justo premio, ¿no, Gallito? Al esfuerzo de tantos años. Exactamente. Oye, Gallo, pero dejarías a este León sin esa contención que no se encuentran todos los días, ¿no? Ya has hablado con Matosas de esta noticia, de esta posibilidad de dejarlo sin el Gallo Vázquez. No, fíjate que no, nada, absolutamente no he hablado con nadie, nada de esto. Llegué y como si nada, incorporarme otra vez. ¿Tu mente en América ya, enfocada? ¿Qué mente en América? Exactamente, no, pues imagínate abrir con un gran equipo y a sumar en casa, empezar con el pie derecho y seguir. En caso de no lograrse lo del extranjero, Gallito, ¿cuál es tu objetivo con León la próxima temporada? Lo que siempre venimos ahora sí que liguilla y otro campeonato. Gallo, después de vivir ese mundial, ¿cómo regresas aquí a León? ¿Qué objetivos tienes? No, con la pila totalmente recargada. Ahora sí que aportar lo que siempre he aportado, o por qué no, un poquito más, aprendiendo cada día más. Gallito, ¿cuál fue tu experiencia en el mundial? ¿Qué nos puedes decir? No, aprendí de todos, yo creo que aprendí de todos, de cada uno de los europeos que no conocía, aprendí de ellos. Fíjate que son experiencias muy bonitas porque hay mucha pobreza, llegar a un estadio impresionante, la gente. El simple hecho de salir del hotel, se vive ahora sí que el fútbol de una manera muy diferente. Entonces, esa gente, fíjate que te contagia mucha, te transmite mucha alegría. Entonces, pues ahora sí que motivado para llegar al estadio, ahora sí que es una de las experiencias más grandes que me ha pasado. ¿Te cambió Gallito el mundial de Brasil futbolísticamente, mentalmente? ¿Podemos decir que te cambió en algo? Sí, sí, en todo, en todos los aspectos. Te digo, como te digo, igual del Piojo aprendí muchas cosas, de la gente, todo, y sí, vengo ahora sí que a aportar un poco. Listo, Gallito. Gracias, Gallito. Gracias.